Sí, gracias por la oportunidad, la verdad que nos cayó bastante bien este partido, el de vuelta, porque nosotros traemos casi 7 jugadores que estaban enfermos, entonces estamos viendo en el aspecto físico, creo que eso nos está pasando un poquito factura, entonces esto nos sirvió bastante, pero veo bastante bien al equipo, veo bastante bien la realidad de que por momentos del partido tuvimos el control, la Aurora sabemos que es un buen equipo y le jugamos de tú a tú, como le decía el profe, independientemente del resultado, no es el que nos interesa, sino más o menos ver el rendimiento de nosotros y sacar buenas conclusiones de esto. En cuanto al rendimiento, ¿ya preparados para disputar este encuentro que se viene próximamente? Sí, la verdad que sí, porque cuando venimos la primera vez acá contra la Aurora al jugar al ejército, pusimos un once que había estado trabajando con regularidad y ese nos dio fruto, entonces ahora, como decimos, tenemos jugadores mucho más experimentados, pero si el nivel físico no es el idóneo, entonces por ahí nos puede pasar factura, entonces ya tenemos tiempo para trabajarlos, ver si logramos llegar al 100% con ellos y si no, pues tomaría la decisión de quiénes son los que van a iniciar. Gracias.